Leon, S. Kennedy y Billoni Mostrame lo Billoni No, no puede ser, que es Billoni Por favor Yo quiero hacer locuras contigo ¡Mira que Billoni! Porra Ay, sí, parezco yo, sí Literal ¿Cómo que literal? A ver, ponete ahí ¿Cómo estás diciendo? Ponete ahí O sea, ponete como vayas ahí ¡Gracias!